Hace algunos años probé unos Powerline que son unos dispositivos que permiten transmitir la señal de red a través de la instalación eléctrica de casa unos Powerline que me dejaron un sabor de boca muy agridulce, bien es verdad que hace ya muchos años de esto pero ahora en este vídeo vengo a contaros unos muy nuevos que ha sacado una marca para mí de mucha confianza como es AVM concretamente el Fritbox, este que tenéis aquí, el modelo 1240AX, un Powerline recién sacado al mercado español y un Powerline que promete una gran velocidad de red tanto por cable, como digo utilizando la red eléctrica como por Wi-Fi ya que soporta el estándar Wi-Fi 6 que va a hacer que todas nuestras chuches tecnológicas funcionen un poquito más rápido o un muchito más rápido y podamos disfrutar así y sacarles mucho más partido gracias a esta gran velocidad de conexión así que nada, si queréis saber cómo es este Powerline de AVM no os perdáis el vídeo El contenido de estos PLC 1240AX de Frit es muy sencillo además el paquete presenta un aspecto del mismo estilo de otros productos Frit que he probado aquí anteriormente en el canal y al abrirlo nos vamos a encontrar lo siguiente por un lado tenemos el adaptador que nos va a permitir colocarlo al lado de nuestro router y que va a ser el que va a enviar la señal al receptor y por otro lado tenemos este receptor que es el que va a ir colocado en cualquier sitio de la casa y que es el que nos va a permitir conectar ahí por cable o por Wi-Fi cualquier ordenador, NAS, etc. con un cable de red RJ45 y unos manuales de instrucciones muy típicos de esta marca que nos van a ayudar paso a paso a realizar la configuración aunque si veis este vídeo estos manuales obviamente no os van a hacer falta bueno como veis son dos dispositivos prácticamente iguales aunque no lo son porque uno es el 1210 que es el de la izquierda que es el que va a ir conectado a nuestro router y el otro es el 1240AX que es el de la derecha y que va a ir conectado a cualquier sitio de la casa es decir a un enchufe de los que tengamos libre dependiendo de la instalación eléctrica podemos alcanzar más o menos velocidad y esto lo podemos comprobar con un programita que veréis más adelante ubicándolo en distintos enchufes, haciendo mediciones hasta que encontremos la posición adecuada de los dos dispositivos además van a permitir añadirlo a nuestra red mesh de frizz caso que ya la tengamos y por supuesto son dos dispositivos que no tenemos por qué usarlos con router frizz sino que los podemos utilizar con cualquier router de los que tengamos en casa unos dispositivos bajo mi punto de vista mucho mejores con nuestro router de casa que si utilizamos estos típicos repetidores de señal wifi que son de mucha peor calidad y que nos van a proporcionar velocidades de conexión mucho más bajas gracias a las interferencias que tenemos en casa etc ahí como podéis ver tenemos una serie de leds que nos van a indicar el estado de ambos dispositivos junto con un botoncito connect que nos va a permitir añadirlo como os comentaba a nuestra red mesh de casa para seguir creciendo en alcance y en velocidad en el interior de la misma bueno como habéis visto el contenido de la caja es súper sencillo nos encontramos dos dispositivos prácticamente iguales aunque no lo son os voy a enseñar cómo realizar la configuración inicial para que veáis que es un proceso súper sencillo y un proceso que vamos a poder realizar en sólo unos minutos fijaos yo lo que he hecho es colocarlo al lado del router que en este caso estaría dentro de un armario rack este sería el 1210 que es el que no lleva wifi digámoslo así es el emisor y ahí he colocado un cable de red RJ45 directamente al router de frizz que tengo en casa que es el 5590 y que tenéis disponible también como review en el canal de youtube por si queréis echarle un ojito ahí ya lo tengo colocado el receptor digámoslo así que es el que va a emitir lo que es la señal wifi en este caso como veis todas las lucecitas ya están verdes está totalmente operativo y una de las cosas que me ha sorprendido mucho es que nada más conectar ambos dispositivos quedan emparejados sin ningún tipo de problema aún así tenemos una aplicación que se llama Freedport Wear Line que es esa que os muestro ahí que nos va a indicar el nombre de cada uno de los dispositivos y la velocidad de transferencia que estamos alcanzando en los mismos vamos a hacer el setup inicial en este caso del 1240 AX pulsando sobre el nombre como podéis ver en la imagen esto va a hacer que se cargue un navegador con lo que es el asistente de configuración inicial elegimos español y pulsamos next después vamos a elegir nuestra región en mi caso España pulsamos seguir y ya se produce el primer reinicio del adaptador con lo cual hemos de ser un poquito pacientes y esperar a que termine una vez que termina nos va a decir que coloquemos una contraseña para acceder al dispositivo más adelante escribimos nuestra contraseña y pulsamos el botón de aceptar hecho esto como veis ya lo tenemos disponible fijaos que incluso detecta al router al que estamos conectados que es el 5590 de fibra y ahí ya nos da la IP y los dispositivos de red disponibles y que están activos actualmente en la red nos iremos a sistema actualización por si tenemos alguna actualización disponible en este caso parece ser que no tenemos la última versión instalada que es la 7.57 aunque próximamente estará la 7.8 como veis tenemos ahí que utilizan la tecnología MIMO que nos van a permitir transferir señal por los distintos cables de nuestra red eléctrica de forma simultánea y ahí tenemos la configuración de acceso local de acceso a la red de la wifi etcétera si ahora volvemos a lo que son los dos adaptadores como podéis observar me están dando una velocidad en conexión muy baja y esto he comprobado que se debe a conectarlo en regletas en el armario rack cosa que no voy a hacer y lo voy a cambiar para conectarlo directamente al enchufe y veréis como cambia lo que es la velocidad de transferencia ya que tenemos que conectarlo a enchufes para obtener una mucho más limpia fijaos hemos pasado de apenas 40 Mbps a en este caso ya estamos alcanzando una velocidad de transferencia de 431 Mbps en recepción y 416 Mbps en emisión cosa que está muy muy bien ya que esto nos va a permitir alcanzar velocidades más que suficientes para transmisión en streaming de nuestras series por ejemplo Netflix, HBO, etcétera y de nuestros juegos favoritos además yo lo que voy a hacer es añadirlo a la red mesh para ello me voy a ir al router free y voy a seleccionar red mesh hemos de pulsar el botón connect del receptor y luego el botón connect del router al hacer esto va a parpadear y una vez que se quede fijo si observáis en el router va a aparecer lo que es el simbolito de red mesh en ambos dispositivos con lo cual ya estarían integrados en nuestra red wifi la red wifi propietaria de este dispositivo desaparece y ya en mi caso me conecto a Andromeda que es la red wifi que me va a dar una cobertura y una velocidad todavía mucho mayor dentro de la red de casa extendiendo la conexión de forma muy cómoda como habéis podido ver al integrarle a la red mesh el emisor pierde digamos el nombre no sé si esto es un bug o es el comportamiento normal yo en mi caso le voy a poner un nombre propio en este caso mesh PLC y voy a pulsar el botón ok una vez que lo tenga listo hecho esto como veis ya tiene nombre de nuevo ese que veis ahí es el que está conectado al router y el otro es el que voy a conectar pues por distintos sitios de casa en función de la falta que me haga en cada momento bueno ahora que ya tenemos configurado de forma correcta los dos dispositivos del powerline de AVM lo que voy a hacer es realizar mediciones de velocidad tanto por wifi como por cable aquí en casa para que podamos comprobar si efectivamente son velocidades optimizadas para poder disfrutar como nunca de nuestro contenido multimedia como por ejemplo Netflix HBO etc con la máxima calidad de vídeo que nos den estas plataformas multimedia voy a realizar una prueba de velocidad de conexión de la red wifi de casa a ver que velocidades tenemos para ello he de deciros que en este caso como novedad voy a utilizar en el programita NetSpot un servidor Iperf F3 comprobándolo por TCP y dándonos velocidades reales dentro de lo que es la red local así voy a tener una medición muy buena cosa que no he hecho hasta ahora voy a dejar de utilizar los PHP que tenían la gente de NetSpot y voy a utilizar mi propio servidor creo como siempre un proyecto y luego creo lo que es la zona que en mi caso va a ser planta primera cargaré el mapa correspondiente de mi casa para esta planta voy a establecer la medición de dos puntos en este caso por ejemplo la pared de un dormitorio abajo indico la distancia real entre dichos puntos pulso continuar elijo que escanee la red andrómeda que es la red mes de casa pulso continuar y ya simplemente me voy a ir desplazando por los distintos puntos como por ejemplo despacho habitación habitación principal pasillo y baño voy a ir desplazándome con el portátil marcando en cada punto una vez que esté en él y me va a dar un mapa de calor proporcionándome las distintas velocidades de transferencia en cada una de las habitaciones una vez acabadas las mediciones como podéis observar puedo generar lo que es la velocidad de transmisión me la dibujo en color y ya por ejemplo si vamos marcando los distintos puntos me va a ir dando cada una de las velocidades que alcanzamos las rojas son las que mayor velocidad tenemos y luego las azules las que menos y fijaos alcanzamos más de 400 megabits por segundo en todos lados siendo la mayor velocidad 1225 en el estudio que es donde tengo el router principal y mayor cobertura con lo cual es una velocidad más que suficiente como os comentaba para ver series jugar a juegos navegar por internet descargar archivos por toda la casa o en este caso por toda la planta primera sin cortes y sin nada que nos estropee y que nos haga digamos perder la esencia de la conexión wifi dentro de nuestra casa unos dispositivos estos de avm súper recomendables he probado muchos routers aquí en el canal como habéis visto durante el tiempo pero llegó un momento que estos son los que más fiabilidad me dan y en principio son los que se han quedado aquí en casa como dispositivos de red principales bueno que ha parecido este powerline de avm yo estoy muy contento con el producto como habéis visto unas velocidades de conexión más que suficientes para disfrutar de juegos peli etcétera por ponerle un pero me hubiera gustado que por lo menos el que colocamos en cualquier parte de casa tuviera un enchufe es decir tuviera un enchufe hembra incorporado para no perder el enchufe de la pared esto es el pequeño pero que yo les pongo a estos dispositivos pero bueno si usamos una regleta o cualquier otro tipo de conexión que permita varios puertos tendríamos el problema más que solucionado aún así un dispositivo que merece mucho la pena y sobre todo en lugar de tener que estar utilizando estos repetidores wifi cuya configuración es correosa no sabemos muy bien la señal que calidad nos llega porque no tenemos control de ella en este caso podemos utilizar las puertas ethernet que llevan los dispositivos y poder tener una conexión por cable directamente al ordenador portátil al servidor NAS o a la tablet que tengamos en casa y por supuesto una conexión wifi como si en ese punto concreto de la casa tuviéramos colocado el router ofreciéndonos una señal a tope en la habitación o planta donde lo tengamos ubicado os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno aún así si tenéis dudas preguntas sugerencias o cualquier otra cosa me lo podéis escribir en los comentarios de dicho vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo